Más mía de abril Ya llegó la diversión Por el cumpleaños 40 Bueno Usted se está descartando Yo no quería decir Los contadores seguidas La tienen le dada en la mano ¿Cómo pasó su cumpleaños ante todo maestro? Tranquilo, en pausa Tranquilo y sentado Bueno es difícil que un mago esté sentado Pero era su cumpleaños, había que descansar Ahora maestro, ya está tocando las puertas El evento magia de abril Sabemos que todos los años se espera Por parte de Río Cauti Y de toda Granma Toda vez que nos representa A nivel provincial este evento Para que todo el país se vuelque acá Y haga reír Y haga impresionar No solo a los niños Sino a todas las edades Porque la magia es para todos ¿Qué trae sorpresa para este año? Bueno, sorpresa Tenemos algo que la gente había pedido mucho Que es la participación de extranjeros Ah, mire que bien Hay un mago, un comediante mexicano Que se llama Reynaldo García El mago Guapetín Guapetín se llama Comediante Que bien Y de Estados Unidos Nelson de la Prida Un mago cubano americano Cubano americano Pero que lleva muchos años en Estados Unidos Sí Ellos vienen a acompañarnos acá De una vez a ayudarnos técnicamente Sí Con ciertas informaciones Y ciertos también amparos En cuanto a utilería para Ah, que bien En el servicio del trabajo Siempre bienvenido Lo primero que quiero hacer es Agradecer a las artes escénicas A la UNIAC Al sectorial Provincial de Cultura A Cultura de Río Cauti Al comité organizador Sí A la intendencia Del gobierno de Río Cauti Que han puesto Todo su interés Y todo su esfuerzo Para que a pesar de ciertas Carencias o vicisitudes Pues se pueda dar este evento Que no pierda el brillo Esa magia de abril Exactamente Además Este instinto de pueblo La pertenencia del evento A Río Cauti no le puede faltar Son 33 años No es algo que surgió hace 3 días Se dice en un segundo Exacto Son 33 años En que han venido Los mejores magos De Cuba Siempre a este evento Magos que hoy andan por el mundo Magos que peinan cara En estos momentos Pero que nacieron En magia de abril Y que sabemos que lo agradecen Porque no los manifiestan Por ejemplo ayer Ayer me llamaron magos De no sé cuántos lugares Que son magos Que nacieron en magia de abril Y algunos de ustedes Los han traído aquí Que han venido Vienen de Santiago En todas las provincias Como no El 4 de abril Atención Río Cauti Atención Vado del Yeso El 4 de abril Comenzamos con un espectáculo En el cine de Río Cauti Ahí va a estar la compañía Compañía Variedades Santiago Sí Con algunos magos De aquí de Granma Y va a estar también Un espectáculo En el Quebrada del Yuro Vado del Yeso También con apoyo De magos de aquí de Granma Y de Orguín Esa es la La premisa La apertura Sí La gala inaugural Va a ser entonces El viernes Ah ya Porque es que llegan entonces Los magos del occidente De todas las demás provincias Magos de todas las provincias Del país Qué bien Bien nutrido Variedades circenses Todo tipo de manifestación Que tenga que ver Con las artes escénicas Oye Va a ver que sacaron pasaje Para el Río Cauti Es muy tentadora La propuesta Realmente lo es Qué bien Este año Este año Este A pesar de todo Hemos tomado un poquito Más de velocidad En ciertas cosas Y hemos Te parece que El instinto ese De sobreponerse Sí, claro que sí Pues te da un salto Que nos puede faltar Un salto de calidad Todo está en la actitud Que uno Y la aptitud Que uno tenga Banderas Exactamente Todas las comunidades De Río Cauti Comunidades Lugares de difícil acceso Asentamientos poblacionales Es decir Todo el mundo En Río Cauti Va a ver magia Celebrando entonces Los Cumpleaños Sí Los 33 de magia Y los Otros más Del maestro César Reyes Jampudia Entonces Mensaje final Ya para el público No solamente El público de Río Cauti Sino el público de Granma Que siempre espera el evento Bueno Te diré una cosa Como colofón del evento El domingo El domingo 7 de abril Va a haber un encuentro De softball Entre Un equipo Que se llama Los escénicos De artes escénicas Sí Con Deportistas De Río Cauti Eso va a ser en el estadio Qué bien Allá mismo en Río Cauti Exactamente El domingo 7 de abril Bueno pues Mucho éxito entonces Para el mago Ampudia Y para todos los magos Que lleguen Desde distintos lugares De Cuba Y del mundo A este evento Más de abril Bienvenido al evento también Gracias por su presencia Maestro Felicidades nuevamente Y a usted No se pierda La sintonía Porque todavía Tenemos más Gracias por su presencia Gracias por su presencia